El defecto del BF-109 era que consumía mucho combustible. Generalmente, cuando llegaban a Inglaterra, le quedaban sólo 30 minutos de combate. La RAF contaba con otra ventaja, menos obvia, puesto que si un piloto alemán se veía obligado a saltar del avión sobre suelo en inglés, automáticamente se convertía en prisionero de guerra, mientras que los pilotos de la RAF que saltaban podían estar de regreso a su base y volar de nuevo ese mismo día, y los aviones eran más fáciles de sustituir que los pilotos entrenados. Si nos derribaban, podíamos saltar, y normalmente caíamos en territorio amigo. Los alemanes eran derribados sobre el mar o en territorio enemigo. Muchos de los polacos en nuestro bando sufrieron porque les confundían con alemanes. Teníamos polacos y franceses en el escuadrón. De hecho, teníamos al único noruego, John Skalf. Pienso que los escuadrones mixtos solían tener la moral más alta que los otros. Y, por supuesto, nosotros no odiábamos a los alemanes de la misma forma que los polacos o los checos. Ellos realmente los odiaban. Y cuando entraban en combate, lo hacían muy en serio. Nosotros también nos lo tomábamos muy en serio, pero no como ellos.